Pues antes de que salimos para medio tiempo, me dijo el coach que me la llevara más porque siempre cuando la agarraba, nomás me quedaba como... y se las quería pasar ahí. Pero esta vez me puse lo que me dijeron y luego pues sí me la llevé. No sabía que entró, pero sí entró. ¿Qué sentiste cuando viste que entró el balón? Felicidad. Sí, porque no sabía. Estaba en el suelo todavía y estaba escurriendo a mí. Pero sí, sí me dio mucha felicidad. Me siento bien feliz porque nunca he ganado. En high school siempre... o sea, en high school siempre llegamos a las semifinals, pero nunca ganamos. Pero esta vez sí ganamos y medio vamos a dar un anillo. La verdad me siento un poco triste. Son emociones. Este... el último partido. Ya dos años de aquí en esta escuela. Dos campeonatos que no son nada fácil. Este... pero con la ayuda y la actitud de cada jugadora, la verdad se nos dio el campeonato y estoy muy feliz. ¿Qué es lo que más destaca de este grupo? La actitud que tiene cada una. Nunca darse por vencidas. Es un logro que nunca me imaginé hace cinco años cuando ganamos el primero de los cinco que tenemos ahorita al hilo, ¿no? Pero, pues, esa base de trabajo. Tengo un excelente grupo de entrenadores. Las muchachas creen en lo que estamos haciendo y pienso que eso es lo importante, ¿no? Este... entrenamos los lunes y miércoles a las seis de la mañana en el gimnasio y luego tenemos entrenamiento. Hubo muchos entrenamientos de doble sesión. Y eso fue lo que... lo que me sorprendió en el curso de la temporada. De que creyeron en lo que estaban haciendo ellas. Y esto fue un este... un año difícil, ¿no? Porque fue a base de trabajo y eso... nada es garantizado, ¿no? Y afortunadamente para nosotros, este... pudimos ganar el partido en cuartos donde ganamos en penales y ahora que nos llevaron a tiempos extra, ¿no? Gracias por ver el video.